En la pista de BMX se cumplió el segundo chequeo distrital de Bicicross como preparación para las próximas competencias a nivel nacional y departamental. La actividad del día de hoy fue encaminada a lograr que los pilotos estén en su nivel para los siguientes eventos que tenemos en este mes. Participaron más de 100 pilotos en representación de los clubes Cacique BMX de Barranca Bermenja, Racing de Barranca Bermenja, Star BMX y Barranca Bermenja BMX. Tenemos Nacional, tenemos Copa UAT y el objetivo principal es poderlos poner a punto para el evento que viene próximamente. Al evento como invitados llegaron los clubes de Bucaramanga y Furias BMX y Streamplay. Muy bueno, muy bueno. Los clubes de Barranca Bermenja, Star, Barranca Bermenja, Racing, Caciques y unos invitados especiales de la ciudad de Bucaramanga. Furias, bueno, en fin, varios. Las competencias se desarrollaron en las categorías Mini Rider, Schallinger y Open. Esperamos en el siguiente mes poder tener el primer distrital oficial. El nivel está bueno, está interesante, interesante. Ahora estos pilotos se preparan para la tercera y cuarta válida a nivel nacional.